para lo que se viene, mi querida Sofía, porque el presidente hoy en la mañanera confirma que en los primeros días de enero del próximo año vendrán a México Justin Trudeau y Joe Biden y pareciera que el modus operandi es quieren, no han aprendido a leer al presidente Andrés Manuel López Obrador y asumir que no les ha funcionado, pero es quieren ablandar a periodicazos al presidente a la hora de las negociaciones, solo porque soy muy mal pensado, lo dejo sobre la mesa, querida Sofía Lameiro. Sí, por supuesto, y además lleva mucho la atención que le quieran dar periodicazos con medios que tienen un corte editorial, como ya explicaba perfectamente Renata, que es muy claro, que es obviamente opositor a cualquier tipo de soberanía de los países latinoamericanos, pero que le quieran dar periodicazos al presidente que tiene mayor aceptación en todo el continente americano, incluso más que la de Joe Biden y no digamos la de Justin Trudeau que de por sí ya está en los suelos, está súper de caída su aceptación en Canadá, y bueno, Joe Biden no ha tenido una amplia aceptación incluso por aquellos que se identifican en el lado demócrata, sus acciones no han respondido tanto. Creo que también es interesante que la oposición, a mí me parece, justamente aparecen estos siempre artículos de opinión que se dan publicidad por todos los medios y todos los elementos de la oposición o de los medios tradicionales, y es que pues se les olvida que en Estados Unidos también hay un interés por ganar el electorado mexicano, y ese electorado mexicano mayoritariamente está a favor del presidente, se ha demostrado también en encuestas que la población mexicana que es residente en Estados Unidos está a favor de Andrés Manuel, del presidente, lo acepta y están contentos con las políticas que ha implementado el gobierno del presidente, el gobierno federal, y pues ya les ha hecho un par de veces la, pues no la advertencia, pero sí el comentario de decirles que pues tanto republicanos como demócratas pues deben de empezar a respetar y aprender a respetar las decisiones que hace México, que además pues es México con el respaldo popular, o sea, no es cualquier cosa, no es como antes que solamente era el gobierno y la élite mexicana de la política, sino es el gobierno de México con un respaldo popular que no es poca cosa, ¿no? Entonces creo que este elemento se le olvida a la oposición y llama mucho la atención porque pues creo que se enfocan en hacer este tipo de presiones antes que en convencer a un electorado o a la población de que lo que proponen pudiera ser benéfico o no, ¿no? Y creo que esto llama también mucho de cómo ellos deciden operar y cómo deciden manifestar sus expresiones políticas, ¿no? Mi querida Renata, mi querida Sofía, en la última ronda para...